Tema número 5. Alfabetización académica. Hoy abordaremos el concepto de alfabetización académica, el cual hace referencia al conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la universidad, elemento fundamental para fortalecer la cultura académica de los IES. La alfabetización académica permite abordar uno de los problemas más recurrentes en nuestra educación superior, las dificultades de los universitarios para interpretar y producir textos académicos en el contexto de las diversas materias, aspecto que nos sugiere pensar cómo se está abordando en cada uno de los institutos que acompañamos. La alfabetización es una habilidad básica que se logra de una vez y para siempre, que permite evidenciar prácticas efectivas como resultado de un currículo de la alfabetización académica. Algunas acciones de cambio que permiten fortalecer una alfabetización académica son, primero, la lectura y escritura como herramientas necesarias para aprender a pensar críticamente dentro de los marcos conceptuales de cada disciplina. Número 2. La comprensión de la cultura escrita de cualquier dominio de conocimiento como resultado del dominio de sus prácticas discursivas y características particulares del campo de conocimiento a abordar. Tercero. La producción e interpretación de textos especializados, según los modos académicos, llevando la divulgación y puesta en práctica de nuevas investigaciones para generar comunidades de conocimiento que aporten a la academia. La alfabetización académica se basa en la necesidad de tener en cuenta los requerimientos comunicativos de los futuros profesionales y de formar graduados que puedan seguir aprendiendo por su cuenta una vez finalizados sus estudios. Por esta razón, es un aspecto que no se puede dejar de lado en los ámbitos educativos. Es necesario su fortalecimiento para formar líderes que continúan sus procesos educativos después de terminar los programas que los IES ofrecen.